¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de 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 la economía? Y digamos también que hoy en día esta tecnología es cierto que se ha enfriado pero no es menos cierto que en un momento dado si el tema de cambio climático es veraz y cierto puede volver a tomar mucha fuerza. Bueno, dicho esto, voy a pasar a describir en qué consiste la tecnología CAC. Partimos también de que el carbón como fuente de energía hizo posible la revolución industrial y es cierto que las reservas de carbón triplican las del petróleo y doblan a las de gas natural. Es un recurso energético de los países más importantes y además es un recurso energético seguro porque está distribuido a nivel mundial. De aquí al 2030, según la World Energy Outlook, el consumo o la demanda de electricidad se va a duplicar y hay dos hechos importantes. Más del 52% del parque de generación actual tiene más de 35 años de antigüedad y más y casi el 30% está sobre los 30 años de antigüedad. A eso se añade también de que la demanda va a crecer en este periodo de tiempo y además muchas centrales por terminación de vida útil van a dejar de funcionar, van a dejar de ser operativas. Por tanto, se prevé también que de aquí a 2030 van a ser necesarios la instalación de 500 gigavatios eléctricos de potencia y eso se intuye también que el carbón va a seguir jugando un papel muy importante en lo que es la generación de energía eléctrica. El cambio climático es inequívoco. El CO2 en los procesos de combustión, cuando se mezcla el carbono con el oxígeno, es un gas que forma parte del ciclo de carbono y por tanto no debería tener ninguna consecuencia medioambientalmente, pero el problema es la gran cantidad de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera de origen antropogénico y además es un gas que no deja o que no permite la salida de la energía en forma de radiación infrarroja que emite la tierra al exterior. Por tanto, hay un calentamiento global que es un fenómeno observado en la medida de la temperatura que muestra un promedio en la atmósfera terrestre y en los océanos y la causa de este calentamiento global es lo que se llama efecto invernadero. ¿Cómo podemos reducir las emisiones de CO2? El problema puede llegar a ser de tal magnitud que todo va a contribuir o todo va a contar para poder disminuir este tipo de emisiones. Es decir, la eficiencia energética, la energía renovable y también una serie de tecnologías donde vamos a poder gestionar estas emisiones de CO2 como son la captura y almacenamiento de CO2. Una tecnología que he dicho que valga, es una de las tecnologías que es capaz de abatir emisiones de CO2 de forma masiva. Y también se intuye que la CAC podría aportar sobre el 20% de la reducción de emisiones que sería necesaria en el 2050. ¿Pero qué es la tecnología CAC? La tecnología CAC es un proceso industrial concatenado que cuenta de tres etapas. La captura, el transporte y el almacenamiento de CO2 y cada una de ellas tiene que trabajar de forma secuencial. La captura básicamente trata de separar el CO2 de los gases de combustión y de alguna forma concentrarlos. Lo va a llevar a un estado termodinámico de fase densa y tenemos diferentes tecnologías dentro de lo que es la captura. La poscombustión, la precombustión y la oxicombustión que me paro un minuto o menos de un minuto en lo que es la oxicombustión que trata básicamente de utilizar oxígeno en lugar de aire como componente. Y me paro porque es la tecnología que Endesa eligió en su proyecto de desarrollo tecnológico que mencioné anteriormente. Este CO2 ya concentrado y pasado a este estado termodinámico de fase densa es idóneo para la segunda fase que es el transporte. Que básicamente lo que trata es transportar este CO2 por diferentes vías hasta un almacenamiento geológico. El transporte se puede hacer de varias formas, tuberías si lo vamos a hacer de forma continua, por barcos, trenes o camiones si hacemos un transporte discontinuo. Lógicamente cuando vamos a transportar muchas toneladas de CO2 los sistemas más baratos desde el punto de vista económico son tuberías y barcos y nosotros hemos seleccionado para el proyecto que se menciona anteriormente el CO2 por transporte por tubería. Decir también que, bueno aquí hay una foto de cada una de las tecnologías, y decir también que en Estados Unidos hay unos 5.000 kilómetros de transporte de CO2 precisamente para recuperar petróleo de los pozos que están prácticamente depletados y también para recuperar gas natural o gas de capas de carbón. Ya llegaríamos a la tercera parte de la tecnología CAC, que es el almacenamiento cuya visión es encontrar formaciones geológicas subterráneas seguras y como parte integrante e inseparable de la tecnología CAC. El alcance es el confinamiento permanente y seguro del CO2 generado en la combustión de combustibles fósiles y los objetivos del almacenamiento es localizar, caracterizar y confirmar formaciones geológicas. Siempre vamos a buscar un par de formación donde tengamos una estructura porosa, permeable, que va a coger el CO2 y por encima de ella una formación sello que lo va a retener. Siempre vamos a buscar estructuras sencillas y que sean fácilmente modelizables, con un espesor, extensión y capacidad de almacenamiento suficiente, que den el aislamiento y estanqueidad contrastadas y, sobre todo, y muy importante, que estén dentro de un contexto geodinámico estable y socioeconómico estable, o aceptable, perdón. Decir que este tipo de tecnología, si descrita, es decir, captura, transporte y almacenamiento, no solamente se podría utilizar para el sector eléctrico, sino que hay otro tipo de industria donde se podría aplicar esta tecnología, como pueden ser refinerías, cementeras, etc. Y dentro del almacenamiento también se abrirían otras posibilidades, como puede ser la recuperación de metano de las capas de carbón, que ya se está haciendo, pero ya se está empezando a ver la posibilidad de utilizar CO2 en el fracking, en el 6-gal, en el 6-gal, gas, perdón, una vez que hemos fracturado las formaciones. Y ya como conclusión, y para terminar, decir que podemos integrar sistemas CAC completos a partir de tecnologías existentes, es decir, cada una de las tecnologías existen de forma individual. El gran reto va a ser ponerlas a trabajar conjuntamente, secuencialmente, y que sean capaces de tratar grandísimos volúmenes de gases. Durante el próximo decenio, el coste de la captura de CO2 podría reducirse entre un 20 y un 30%. Y las nuevas tecnologías emergentes en captura podrían alcanzar mejores o mayores logros. Y en la mayor parte de los escenarios de estabilización, la captura y almacenamiento de CO2 podría contribuir entre el 15 y el 55% al esfuerzo mundial de mitigación acumulativo de aquí al 2.100. Juan Carlos, hace un minuto te quedaban dos. Pues la última transparencia. Aquí nos muestra que de aquí al 2030 un escenario que hizo la CER veía que se podrían quitar de la atmósfera 4.700 millones de toneladas de CO2 y tendríamos una penetración potencial en potencia en el caso más favorable de 190 gigavatios eléctricos. Y nada, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.